Acá todavía nada ha cambiado porque ellos siguen ahí adentro, tanto el plateado como el dorado. Y la cápsula. Como la cápsula que viene a jugar Ana María. ¿Estás pronta? Bueno. Jugamos a la cápsula Freddy. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí vamos. Con cuidado. Dale, dale a Ana María, dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Muy bien. Dale, dale, dale. Muy bien, ¿qué sale? Dale, 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 dale. ¿Cómo que sale? ¡Ay, ay, 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 Ana María! Le dio lucha desde el principio del arranque, pero no pudo. No pudo, no pudo. Y ya viene Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Tranquilo. Uy, remangándose, Luke. Mirá, Lucas, se remangó los dos, ¿eh? Este nos rompe todos los cristales. Y vos, a ver, vení, Mariana. Cuando vos te remangás, capaz que te remangabas una para ninguno. Ya cuando te remangás los dos, es que querés. ¿Qué pasa? Va a sacar los dos. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Bien? Bien, bien. ¿De dónde sos? Concentradísimo estado, ¿eh? De la paz. Un saludo para mi esposa y mi hija ahí. Muy bien. ¿Cómo se llama? Lucía de Ámbar. Muy bien. Bueno. Concentrado, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos a sacarlo? No me quemé igual. No, no. Bueno, dale. Ponete en posición. Jugamos con Lucas al lingote. Al lingote. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Vamos, Lucas. Y ahí vamos. Por el plateado. Vamos, es por ahí. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dale, Lucas, dale. Dale, Lucas. Dale, dale. Ahí, 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 ahí. Eso es. Vamos. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, ahí, 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 ahí! Lo tenía ahí. Lo agarró, lo llevó. De un lado, del otro. Pero no pudo, Lucas. Y ahora se viene Diego. ¿Cómo estamos, Diego? Todo bien, todo bien. ¿Bien vos? ¿De dónde sos? Cerro. ¿Del cerro? Lo saca, ¿no? Cerro, cerro. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, sí. Es acá. El dorado va a sacar. Vas a ver. ¿En serio? ¿Verdad? Mucho compromiso. Dale, Diego, tranquilo. Por lo menos no lo digamos ahora. Después vemos. ¿Jugamos entonces, Diego? Acercate. Vamos, Diego. Jugamos al rincón. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? Tiempo. Y ahí fue. Dijo, voy por la segura. Voy por los 20.000. Tengo fe, Diego. Vamos. Por ahí, ahí está. Dale, 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 dale. ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Ay, ay, ay! Pero lo tuvimos ahí desde el comienzo. No se puede creer. Hoy, hoy... Estuvo rebelde hoy. Hoy no hubo chance. Pero felicitaciones para todos. Fuerte el aplauso para ellos. Le dieron pelea, ¿eh? Sí, señor. Y de eso se trata. Yo creo que es la luz, ¿viste? ¿Qué pasó con la luz, Coco? Poneme la luz del lingote, a ver. Jugamos al lingote. Al lingote. Claro. Ahí está la luz del lingote. Sí, es linda, es buena. Pero la próxima luz que vamos a jugar... ¿Qué? ...no te va a gustar. Ah, no. Ah, no. Qué buen nombre para una banda, chicos. No sé. No creo. No te va a gustar. Bueno, no sé. Pero en realidad, ¿sabés por qué no te va a gustar? ¿Qué? Porque jugamos... ...a la luz mala. 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 ¡Gracias!